El activista Marcelino Abreu Bonora, el hombre que ven en este video lanzando volantes y gritando consignas en la calle Obispo de la capital cubana contra el régimen de Fidel Castro, cumplió este martes 74 días de huelga de hambre en un hospital de la ciudad de Santa Clara, tras haber sido sancionado a cuatro años por haber realizado esta acción el 13 de agosto del 2013, día en que el dictador cumplía 86 años. La esposa de Marcelino fue entrevistada por este reportero en la casa sede de Hablemos Press este martes. ¿En qué condiciones está Marcelino Abreu en este momento? Bueno, en unas condiciones muy críticas. Ayer le voy a 74 días ya en huelga de hambre y está deshidratado, con escalofríos, calambres, taquicardia, dolor en el pecho. ¿Y en qué hospital está? En el Asnaldo Emiliano Castro, en la sala de neurocirugía Cama 8. ¿Qué está exigiendo con la huelga? Está exigiendo con la huelga que le revisen las causas que le han puesto, que le han puesto muchas causas que no son, y que verdaderamente lo sancionen por la causa que cometió. ¿Y a dónde se han presentado ustedes desde que él inició esta huelga para hacer reclamación? Nos presentamos en la fiscalía con la abogada que se le expuso de nuevo, porque el primer abogado todo se quedó... El abogado se perdió, tuvo todos los papeles guardados, y no sabíamos nada de esa sanción. ¿Y qué dicen los médicos sobre esta prolongada huelga que le dio? Los médicos ya se entrevistaron con nosotros, que me peligra mucho la vida de él. ¿Y él qué dice? ¿Va a continuar? Que va a continuar la huelga de hambre hasta que se revise, porque hasta hoy nadie ha dado respuesta. Todo el mundo es que espere, que espere, no se decide nada. ¿Y ha ido alguien del gobierno a hablar con él? Sí. ¿Qué le han dicho? Nada, es lo mismo que se está revisando su causa, su problema, que coopere. Le hiciste mucho que coopere para que coman, pero que se va a revisar su problema con calma, con tiempo, pero hasta ahora no, ya son 74 días hoy. ¿Le están pasando suero? En algunas ocasiones. Un hombre vestido de civil, que se identificó como un agente del Departamento de la Seguridad del Estado, quiso asesinar a Marcelino en el hospital. Reafirma a su esposa y el expreso político Hugo Damián Prieto Blanco, líder del Frente de Línea Dura y Boycott Orlando Zapata, organización donde milita el activista en huelga. El 18 de noviembre entró a las 3 de la mañana un compañero que se identificó como de la Seguridad del Estado. Los guardias lo dejan pasar, Marcelino se pone alterado porque le dice que en ningún momento él es de la Seguridad del Estado. Los llegó agrediendo, lo quería poner un suero obligado. Iba con un suero y unas inyectadoras. Hasta ahora no sabemos lo que era el suero ni las inyectadoras. Gracias a Dios que él no se lo dejó poner. Los guardias insistían mucho que cooperaran, que él era de la Seguridad del Estado, lo sujetaron, lo posaron. Él le quitó el reloj a Marcelino porque dice que con ese reloj le hacía llamadas y se comunicaba a no sé dónde, no sé cuál es, afuera, con otras personas. Le quitó el reloj diciendo que lo iban a examinar en el laboratorio. Los guardias le dicen que coopere y él le dice, bueno, si el hombre no me deja el reloj me lo tienen que pagar a ustedes. A los 10 días le devuelven el reloj, todo abierto por detrás. Hasta ahora lo que nos dicen es que el compañero está sujeto a investigación, pero no sabemos nada. Por eso él también teme, porque tiene miedo ahí, por eso te digo que el suero se lo pone en ocasiones. Ya tiene miedo, no tiene confianza en nadie ahí. Los médicos dijeron que en ningún momento habían enviado a ese compañero con suero ahí. Nadie sabe dónde salió a mí, que no me dejan pasar ni al agua en ocasiones, ni me dejan llegar. Yo no puedo ni llegar ahí. No sé cómo él lo dejan pasar. Hace dos sábados yo caí preso, haciendo una acción por Marcelino. Bueno, un piquete de grupo, nosotros, el grupo de acción cívica. Y el oficial Ernesto, la señora estaba en la ocasión 21, cuando yo le digo que querían acceder a Marcelino, lo que no pudieron, todavía estaba experto, le quedaba un poquito de ánimo y no se dejó de asesinarle. Dice, no, eso fue un oficial de la 21 que estaba en investigaciones. ¿Por qué? Pero se nos fue en las manos. Tenía un problema personal con Marcelino y quería matarlo. Me lo dijo el oficial Ernesto, de la señora de Estado de la 21, en interrogatorio en La Liza, después me sacó los calabozos en La Liza. Cuando fui preso a un hombre nativo, me dieron mi tirrepugio ese día, hace dos sábados. Atestiguó eso. Otros oficiales, le han dicho a la misma esposa que va todos los días ahí, a cambiar la ropa y te cama, a ver si te puede dar agua a dar vida, porque el agua ahí es un agua infectada, un agua de un tanque, una nevera, esa agua está contaminada y la debilidad de él se puede morir más fácil. Entonces, le han dicho, dos oficiales más, que el del suero, el oficial del suero tenía que haberlo matado en ese momento a Marcelino, porque ha habido dos o tres encontronazos porque no lo dejan pasar el agua, Marcelino lo ha escuchado por la reja y le ha dicho, no, si lo tenía que haber matado con el suero esas tres mañanas, es decir, que era atestiguado por todos lados que es verídico. Además de eso, los diez días, la seguridad del Estado le entrega el reloj a Marcelino, el día 28, diez días después del suceso, que ahí es una prueba más de que el reloj se lo había quitado ese oficial junto con el suero que trataba de ponerle. Bueno, ayer nosotros tuvimos la esposa de él y yo en la Fiscalía General de la República y el hermano de Adán Gómez y el hermano de Adán Gómez fuimos ahí y le entregamos una carta por escrito acusando a la seguridad del Estado cubano de tentativa de asesinato a un preso político, a Marcelino Abreu de Honora. Y en lo personal, yo, a mí, a un preso blanco acuso a Fidel y a Raúl Castro de tentativa de asesinato contra un preso político. Asimismo, mataron a Pallada Sardinha, asesinaron a Laura en el hospital, asimismo, mataron a Wisman, a Villar Mendoza, a Soto, a Palo, que nos mataron de verdad también, a Zapata, a Buitel y estamos expensas a todos los politores de Cuba, Pacífico, a que nos asesine la seguridad del Estado cubano. Fidel Castro, ese cadáver sepulto, no le perdona a Marcelino Abreu de Honora que le haya abogado su 86 cumpleaños adentro de la población ahí en el Centro Habana. frente al Boulevard de Obispo porque él sabe que no va a llegar a 87 cumpleaños. Eso Dios lo sabe que ya no puede permitirle más vida a un asesino tan grande de este pueblo cubano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!